Se dan todos bienvenidos a la sección informática para novatos, la cual está a cargo de los mismos líderes CIT, Macarena Parra, René Kelimpan y yo el que les habla, Nicolás Riquelme. En este video hablaremos sobre las áreas de la programación. A nuestra derecha tenemos los 9 sectores principales que se repartirán en dos partes. Comenzaremos con el punto número 1, sistemas operativos embebidos, hasta el punto número 4, desarrollo mobile. Luego en el siguiente video como parte 2 tendremos desde el punto 5, videojuegos, hasta el punto 9, cloud computing. Tal vez alguna de estas áreas la has escuchado alguna vez dentro del área de la tecnología, pero nunca has entendido bien esas áreas. Es por eso que este video te ayudará a comprender de mejor manera todas estas áreas. Y sin perder más tiempo, vamos con el video. Punto número 1. Sistemas operativos y embebidos. Los sistemas operativos más de alguna vez los hace escuchar en algún momento de tu vida dentro de la tecnología. Estos son Windows, Linux, Android o iOS. Esta es la capa más baja de un software, ya que esta se comunica con el hardware, ya sea PC o Notebook. Para la creación de estos sistemas operativos, los lenguajes de programación suelen utilizar el lenguaje de ensamblador o C para poder ser desarrollados. En cambio, los sistemas embebidos son programas electrónicos que realizan funciones muy específicas, por lo que no realizan muchas funciones. Estas casi siempre van directamente en un chip. Algunos ejemplos de sistemas embebidos son los electrodomésticos de tu casa. Tanto sea como refrigeradores, congeladores, lavadoras, microondas, entre otras artefactos. El mayor ejemplo en chip para programar es Arduino. Por si no conoces Arduino, te invitamos a que ingreses el link que dejaremos abajo en la descripción del video. Por si quieres conocer más sobre este tema, en donde te informaremos y te enseñaremos a utilizar este sistema embebido. Volviendo al tema, los lenguajes de programación más utilizados para los sistemas embebidos son Java, C, Python y Javascript. Punto número 2. Desarrollo de aplicaciones de escritorio. Esta área de la programación va directamente relacionada a los programas o software que pueden ser instalados para un sistema en especial, ya sea Windows, Mac o Linux. Estos solo pueden ser utilizados en ambientes de escritorio, es decir, no necesitas ingresar a la web para utilizar estos tipos de aplicaciones. Para desarrollar o programar estas aplicaciones puedes utilizar Java, C-Chart o Python. Esto dependerá de tus gustos o qué lenguaje se te haga más fácil entender. Si tú has sido uno de nuestros seguidores desde el primer capítulo, sabrás que tendremos otra sección aparte para hablar más a fondo sobre esta área de programación orientada a escritorio. Punto número 3. Desarrollo web. Desarrollo web, en simples palabras, es todo lo que puede ser ejecutado por algún navegador o explorador. Pero, ¿cuáles son estos exploradores? Algunos ejemplos de exploradores más conocidos son Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox y uno de los más conocidos e incluso uno de los más antiguos como Internet Explorer. Todos estos exploradores te permiten buscar una infinidad de información a través de la web, que sea redes sociales, blogs, alguna información determinada, entre un sinfín de cosas. Pero cuando hablamos de desarrollo web, siempre tendrás que tener en mente dos factores muy importantes, ya que existen dos áreas dentro de la web. Una de los sitios web y la otra de las aplicaciones web. De esa simple vista pueden parecer iguales, pero permítanme decirte que no del todo. Los sitios web son páginas por la mayor parte de su tiempo de carácter informativas. Algunos ejemplos de sitios web son sitios web de escuelas, información de negocios, blogs y entre otras páginas sin complejidad en su desarrollo o programación. Incluso estas, al tener un menor grado de dificultad, pueden utilizar software de uso fácil para su creación. Como WordPress, que es una aplicación web muy conocida que te permite generar sitios web de una manera muy fácil. Recuerda que puedes ver más sobre este tema dentro del enlace que te dejaremos abajo en la descripción del video. En donde se realizaron algunos workshops sobre WordPress y su desarrollo para la creación de sitios web. Ahora hablemos de las aplicaciones web. Estas también pueden tener un carácter de ser páginas informativas. Pero estas, a diferencia de los sitios web, estas pueden tener diferentes interfaces de usuarios que permiten crear comentarios o publicaciones. Otro ejemplo son las aplicaciones de administración de información compleja, venta de productos, redes sociales, etc. Estas se diferencian completamente de los sitios web, ya que estas permiten el almacenamiento de información a gran escala. Ya que toda la información se guarda en grandes servidores de internet en la nube, llamados host. Y su dominio más conocido como la ruta de enlace URL. Estas se diferencian completamente de los sitios web, ya que estas permiten el almacenamiento de información a gran escala. Ya que toda la información se guarda en grandes servidores de internet, llamados host y su dominio. O más conocido como ruta de enlace URL. Sin embargo, el host y su dominio cumplen las mismas funciones para los dos tipos de desarrollo web. Sin embargo, aunque estos dos tipos de desarrollo tienen sus diferencias, hay algo que da ese común dentro del desarrollo de la programación. Es el frontend y el backend. Esto lo hablaremos en la próxima sección, donde hablaremos más a profundidad del desarrollo web. Sobre las áreas del frontend y el backend. Punto número 4. Desarrollo mobile. Cuando hablamos de desarrollo mobile, simplemente es la creación de aplicaciones para teléfonos móviles. Esto puede funcionar para los dos sistemas operativos, Android de Google o iOS de Apple. Para poder programar alguna aplicación de uso mobile, tienes dos opciones que son las más conocidas en este tipo de ambiente. Para Android, tienes la posibilidad de programar en Kotlin o en Java. Y para iOS, puedes desarrollar aplicaciones con Swift. Pero si hablamos de dos mundos en sistemas operativos, tenemos que tener en cuenta que existe una palabra que define este ambiente de desarrollo llamado aplicaciones nativas. Estas están enfocadas para un sistema operativo en específico, por lo que no van a funcionar en otro sistema diferente a este. Pero, ¿existe alguna alternativa para unir una aplicación para dos sistemas? La respuesta es sí. Una de las alternativas son las aplicaciones multiplataforma. Esto significa que pueden funcionar para Android y iOS. Pueden ser desarrolladas en Flutter, Ionic, Chamarine o React Native. Algunos ejemplos de aplicaciones multiplataforma son Facebook, Steam, Spotify, Evernote, Hangouts, Netflix y entre un sinfín de aplicaciones multiplataforma. Finalmente, como otra opción, tenemos las apps web progresivas o como etimología en inglés, Progressive Web Apps. Estas aplicaciones son intermediarias entre la web y un dispositivo móvil. Estas simulan la experiencia de una aplicación nativa, como por ejemplo, tenemos Telegram, Instagram, Facebook, Pinterest, Spotify, entre otras aplicaciones. Como dijimos al principio del video, dejaremos por hoy esta parte sobre las áreas de la programación. Y es por eso que los dejamos invitados a que vean el próximo video de la parte 2, donde seguiremos hablando de los puntos restantes, pero no menos importantes. Te invitamos a que te suscribas, nos dejes tu like y además compartes el video con todos tus amigos para expandir el conocimiento de la informática. Dale click a la campanita y cualquier comentario o dudas puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en los próximos videos. Adiós.